¡Llegó el momento! Ok, tenemos entonces información de último momento. Tenemos la por primera vez comunicación exclusiva con Simoné. Parece que tenemos ya la comunicación abierta. Hola. Hola. Estamos en la línea con Simoné. Esperemos que conteste. Vamos a comunicarnos vía telefónica con ella para saber qué es lo que ha pasado, para saber si es que de pronto tiene novedades. Más detalle también de lo que está pasando por su cabeza y lo que está sintiendo en este momento. Ella va a hablar. Y sobre todo, ¿qué va a pasar? ¿Se quedará? Claro. ¿Se quedará en combate? ¿O finalmente deja a un lado este sueño y decide algo diferente? Seguimos en la línea esperando su respuesta. La expectativa también hasta el final tenemos que esperar también. Parece que... Pues vamos a insistir. Hay que insistir, por supuesto. Tenemos que también saber la respuesta. La fanaticada lo necesita, por supuesto. Hola. Buenas noches. Hola, Simoné. ¿Nos escuchas? Hola. ¿Aló? ¿Nos escuchan ahí? Hola. Sí. Simoné, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Simoné? Se escucha abajo. Bien. ¿Y tú, Emi? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. A mi equipo, al azul, al DT del azul y a mi DT hermosa del naranja. Y al público presente. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Simoné. Estábamos muy en la expectativa, la verdad, de tener esta llamada contigo para poder comunicarnos. Y sobre todo porque tenemos entendido que tú ya has hablado con producción. Pero queremos saber qué es lo que ha pasado. Y finalmente la respuesta tiene que venir de ti. Y lógicamente tenemos que escucharla de tu boca y tienen que ser tus palabras ante el público saber cuál es esta decisión. Bueno, lo que les voy a decir es muy importante. Entonces, les tengo que comunicar en el estudio. ¿En el estudio? O sea, estás aquí en combate entonces. ¿Simoné? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Es Simoné. Simoné llega. Llega al estudio de combate. Acaba de entrar Simoné al estudio del combate. Todavía dará su respuesta en vivo. Tenemos que escuchar la respuesta entonces de Simoné. Vemos cómo Simoné llega, se abraza con su equipo, con el Capi, con Ian. En este momento va subiendo poco a poco para darse sabroso también con Dominica. Y con Denise. También el abrazo nos podía esperar para H. Y por supuesto, como lo dijo, con Sudete. Con Sudete. Con Sudete. Expectativa entonces. Es una experiencia maravillosa aquí porque llegó la dura a seguir dando más guerra y a seguir ganando con mi equipo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda mi fanaticada por apoyarme. Estoy eternamente agradecida. Y nada, sigo aquí. Vine a dar más guerra. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente, Simoné. Entonces entra de nuevo la familia de combate y a las líneas del equipo naranja. Y Sudete, ¿tiene algo que decir? Bueno, sí. Buenas noches, público. La verdad es que vengo acá delante tuyo, Simoné, para entregarte esto tan importante que es la marca, la camiseta, lo que te ganaste, tu nombre. Bajo esta responsabilidad siempre con el respeto para el público y para los que estamos aquí. Porque el público también te quiere, el equipo completo también te quiere. Y quiero que lo recibas nuevamente con humildad y con mucha sabiduría. Combate siempre te va a necesitar y espero que sigas adelante y muchos éxitos en todo lo que llegas a hacer en esta carrera, de verdad, de todo corazón. Palabras de DC para Simoné. Damos la bienvenida oficialmente nuevamente a la que es su casa, a combate. A Simoné, usted quería saber novedades de ella. Usted deseaba su retorno acá en combate, la dura. Y aquí la tiene. Simoné se alineó nuevamente a las filas del equipo naranja. Oficialmente el equipo naranja y el equipo azul completos para la competencia, de verdad. ¡Qué competencia se viene todos los días que vamos a tener del día de hoy en adelante, señoras y señores! No se puede perder ni un minuto de lo que vamos a tener en combate desde ahora en adelante. ¿Cómo diría Emi? ¡Los re que te amamos! Gracias, Ecuador. Hasta mañana.